Mojame, mojame, mojame el mono. ¡Pura Clarita agarró! ¡Ahí está! ¡Se le gojó el mono a Oscar! ¡Chin! ¡Se le bautizó! ¡Ya lo bautizó exactamente! ¡Es el torno de Platanito! ¡Yo una morenaza! ¡Eso! ¡Se va a echar una negra! ¡Venga! ¡Te voy a tirar! ¡Venga, Platanito! ¡Que es más mañoso este payaso! ¡Ah! ¡Me ayudó! ¡Me ayudó! ¡Eso! ¡Va a tratar de lograrla! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está Oscar! ¡Y ahora agarra una negra! ¡Tíralo! ¡Cervecita negra! ¡Ah! ¡Sí, tiró! ¡Tiró el de Jessica! ¡Pero estaba peor el otro! ¡Me la puso más difícil a mí! Bueno, por el momento sigue ganando Jessica. Vamos a ver si el payasito más famoso de la televisión logra superar a Jessica. ¡O por lo menos tirarle el paso! ¿Le vas a tirar su paso? ¿Eres capaz? ¡Ah! ¡Sí, Martín! ¡Qué maldito! ¡Condenado! ¿Todavía me puedes ganar? Bueno, todavía puede ganar. Ok. Hasta el momento, aquí tenemos este vaso, que es el de Platanito. Es su última oportunidad. ¡No, Jessy, no! ¡Sí! ¡Ah! 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 Hasta el momento, el ganador es Oscar. ¡Óscar! ¡Vamos a ver! ¡Óscar! ¡Ah! ¡Se le volvió cojar el mono, Óscar! ¡Ya le gustó empaparlo! ¡Vamos! ¡Es el turno de Platanito! ¡No te burles de mí! ¡A ver si esta se desquita! ¡A ver si logra aventar! ¡Cállate! ¡¿Dónde estás? ¡No! ¡Pues tengo que decir lo que está pasando! ¡Me desconcentras! ¡Me estás cambiando el color! ¡Tírale ya! ¡Pues sí! ¡Estoy tirando y me desconcentra! ¡Estoy narrando el juego! ¡Tírale ya! ¡Tíralo! ¡Para que se le quite! ¡El ganador es Óscar!